Música Está el número 739, ahí está el pifo Pintor izquierdo Espacio, despacio ¡Eso! Muy bien, toma de contacto Ya es el pifo el pifo Ahora vemos Madre mía ¡Qué trabajo me ha pegado! Ahí hagan más Si me acuerdas un plato ¡Bien! ¡Bien! Ahí lo tenemos ¡Bien! Y ese ha dejado Madre mía Tocando el impulso de la espalda Y ahí se lo ha dejado Marcos Vascon Almas Almas por la pico ¡Vaya vinos vamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡A la altura de los pitores! Ahí viene Y ahora el pico no ha hecho Madre mía Tengo ajustado y en esta suerte Adriana Más vamos a ver tiene ahí guardado Marcos Gastón ahora viene tiene la jugada muy bonito ahora es el hijo del primo Adriana Más y Marcos Gastón Marcos Gastón ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Cómo le ha echado las muñecas al globo! A esta 777, a esta ventana. ¡No! ¡Madre mía! ¡Ahí está hoy! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡De nuevo a la Isla Pérez! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Por dónde han pasado esos pitones? ¡Eso esperanza de los pitones! ¡Fuerto un aplauso para que no hay otro! ¡En tu delano! ¡Pablo Sasso! ¡Y de nuevo que ha cambiado muy bien! ¡Muy cerquita! ¡No manda la atención! ¡Y esta ventana! ¡Bueno! 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 ¡No para los pocas y el marido de la casa! Y a님 por Pés el diaborato del atrobismo... ¡Suéguce un aplauso para estos tres magníficos espectadores! ¡Vamos a ver cómo va la vaca! ¡A la suerte! 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 ¡Qué bonito! Con el pitón izquierdo, la primera que va a la batalla de Daniel Alonso, nos lavamos con el tiempo. ¡Y ahí ha sido, qué bonito! Aprovechando ese pitón bueno, Llan Sánchez. ¡Y ese sí es marca de la casa quedándose ahí desplantado! Inteligentemente grabándola por los adentros, que es el terreno que mejor utiliza el animal. ¡Ahí la tiene! ¡Y ahora mira cómo se lo ha dado! ¡A la pena a los pasos, Daniel Alonso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y ahí le va a los segonitos reverso que ya va a ser desplantado! ¡Final Sánchez! ¡Impresionante la distancia que está, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que ha dejado ahí en Cuba! ¡Incresionante la distancia que haバイos! ¡Sin apenas espacio! ¡Bien se lo ha dejado! ¡La está llamando! ¡La está llamando! ¡La está llamando! ¡¡La está llamando! ¡¡Y ahí va! ¡Pré bien! ¡Qué evidente ha sido! ¡Qué evidente ha sido! ¡Maté esa carrera! ¡Maté! ¡Maté, americana! ¡Maté! ¡Maté la cabeza! ¡Subte ahí! ¡Vamos a decir fuerte aplauso! ¡Y de nuevo el lucho de regreso! ¡Vamos a decir fuerte aplauso para él! Y ahora sí nos vamos a presentar los perpetros a esta batamera. ¡Fuerte aplauso para estos tres magníficos reclutadores! José Manuel Montal, Tencoca, Dani Alonso y Vald Sánchez. ¡Venido, venido! ¡Madre mía! ¡Venido de presentación! ¡Venido de presentación! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Venido de presentación! ¡Venido de presentación! ¡Venido de presentación! ¡Pthen y de nuevo por ese tenía el que antes de jugar...! ¡Specommunity! con el doctor Cajara ahí se puede el mismo madre mía no pienso ponlo hasta esta cara pero ahí lo he dejado también en un minuto madre mía que te empiezas que te empiezas ahí está contigo quieto bueno el aplauso un poquito de vuelta por el pico izquierdo a unos por Cajara y para arriba que se va a ir la representante del centro de laje Cristian Temer de Zaragoza y que bonito me ha hecho de llegar a viajar a dos grandes y pide palmas pide palmas vamos por Cajara y para arriba que se va air la representante del centro de laje a Tools de laje podemos seguir tenemos a Cristian Deyer a uno, a uno, a uno nos empiezas a dar como tres前 y no recordamos que se ha quedado pronto en el futuro a uno de los que está cantando vil contци a uno que está a Y ¡Vamos! 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 Ahí se va por el pitón izquierdo, Carlos Tocatá, ajustando al máximo. ¡Vamos! Y ahí se va por el pitón izquierdo Adrián Lamás. La espera mereció la pena. Para dejar ese monito, recorte por el pitón izquierdo. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de pitón que le ha pegado Kevin López por el pitón derecho! ¡A esta madilera! ¡Valándole poquito a poco! ¡Un pasito más! ¡Ahí va! ¡Vaya el baño que le ha hecho! ¡Como nos ha sorprendido a todos, Dani Alonso! ¡Muy bien, José Manuel! ¡Falmas para él que se va decidido, eh! ¡A por esta madilera! ¡Vamos con él! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bonito el salto de baja que ha sacurado Carlos Tocatá! ¡Madre mía! ¡Ajustando al máximo con el pitón izquierdo! ¡Y ahí usa de nuevo el pitón derecho! ¡Madre mía! ¡Cómo ha salido de ese tonto! ¡Cuidado Kevin! ¡Arriba el fuerte! ¡Un aplauso para él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡¿Qué malo tan bonito me ha hecho un cielo? ¡D Leah Alonso! Carlos Tortajada, pide palmas de nuevo y ya que la gente que está se va por allá, ¡arriba! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a darles un fuerte aplauso a estos cuatro finalistas arriba más que el inocentoriano soy Carlos Tortajada ¡Gracias!